Lo último en Noticias Caracol. Una 22 minutos de la tarde, gracias por continuar con nosotros y mucha atención. La Fiscalía imputará cargos al actual Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados. María Camila Orozco nos cuenta los detalles, María. Vanessa Tadele, en el evento, buenas tardes y mucha atención porque la decisión la acaba de ser pública el fiscal, el jefe delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien reveló que Juan Carlos Granados, actual Contralor de Bogotá, será imputado por presuntamente haber recibido cerca de 200 millones de pesos por parte de funcionarios contratistas de la multinacional Odebrecht para quedarse con la vía Otanche-Puerto-Boyacá en el 2012 y 2015 para financiar presuntamente su campaña a la gobernación del departamento de Boyacá. Escuchemos. Era fundamentalmente la adjudicación de unos procesos, de unos contratos, muchos de los cuales no se pudieron adjudicar definitivamente, pero por eso la imputación viene por los delitos de concierto para delinquir y contrato interista de individuos en la celebración del contrato. La Fiscalía tiene claro que fue el contratista Federico Gaviria quien fue el intermediario entre el exsenador de la República Plinio Olano para hacer entrega de estos dineros que salpican al alto funcionario cuota política del partido Cambio Radical. El ente acusador que llevará a cabo la audiencia el próximo 29 de octubre en la ciudad de Bogotá también pedirá medida de aseguramiento por la gravedad de los delitos. Desde el centro de Bogotá, María Camila Orozco, Noticias Caracol.